chavales acaba de salir una nueva versión del exploit hasta 5 xx donde ya podemos instalar pkg de play 4 aunque todavía no funcionan vale en las versiones anteriores del exploit de play 5 pasaba exactamente lo mismo vale se podían instalar es que estamos exactamente igual vamos siguiendo los mismos pasos el primero se habilitaba la de busset y después se podía instalar pkg y ahora pues también vas a poder instalar pkg de play 4 pero yo estoy seguro que cuando salga el eta gen que es lo que hace falta para que funcione todo lo que instales ahora no te va a funcionar pero si quieres ir ya instalando un juego de play 4 pues lo puede hacer pero yo estoy seguro que después no te va a funcionar bueno desde aquí agradecer a no sé cosa o a mi amigo bardellín también vale badellín por darme toda la información que es bien temprano son las 7 y cuarto de la mañana así que vamos al lío vale lo que vamos a hacer vamos a vale lo que vamos a hacer es instalar ahora cuando terminemos un pkg que va a ser el navegador para que de aquí en adelante cuando salgan otras versiones del exploit tú ya no necesites entrar en la guía del usuario ni nada vale ya sabemos que todo el que quiera probar esto tiene que tener las dns de bueno las de a la cif o cualquiera otras dns aunque está en mi vídeo anterior vale que es muy fácil pero bueno este vídeo de modo informativo entonces lo que vamos a hacer es entrar en la guía del usuario como veníamos haciendo hasta ahora y vamos a ir aquí a la parte del navegador que está allí arriba en chiquitito vale aquí le decimos que si aquí vale en esta casilla de aquí blanca vamos a escribir lo siguiente vale https vamos a escribir seco sao vale lo tengo por apuntado punto jit hat punto sauce vale y le sauce barrita baja de hay una barrita lateral y si todo va bien vale ahí estaría vale escríbalo bien que a mí me ha pasado que lo escrito y porque es que me confundo con las letras vale aquí ya saben puede funcionar la primera la segunda la tercera pero que funciona la primera le damos aquí y el brea vale y ahora pues si todo va bien después de lanzar el exploit ya puedes instalar pkg entonces yo te deja el pkg del navegador vale para que después nos tenga que volver y aquí ya puedes poner la página en favorito y una vez que la ponga en favorito puedes entrar del tirón no tienes que esperar tanto bueno en mi caso me ha dado que en el pan y voy a entrar en la página hasta que se lance el exploit y bueno chavales después de cuatro o cinco intentos es súper inestable el exploit aquí tenemos ya vale tenemos por aquí ya una vez que salga eso de 90 20 quiere decir que el exploit está lanzado y nosotros ahora ya en nuestra consola vale ya tendríamos desde aquí desde ajuste si nos venimos abajo del todo vemos que tenemos las debut setting y dentro de debut setting pues tenemos la opción de juego y siempre dice algo salido mal e instalar paquetes vale tú puedes instalar los pkg de play 4 que quiera pero no te van a funcionar pero si va a instalar la aplicación del navegador que es esa misma que tengo ya y simplemente es un pkg que lo va a encontrar el primer comentario fijado vale lo ponemos en nuestro disquito duro nos venimos aquí ajuste nos venimos abajo del todo a debut setting nos venimos a juego le damos a instalador de paquete y instalan esta que es internet browser vale y ya está le puedes probar pkg pero no te van a funcionar para que instalamos el internet browser porque cada vez que nosotros entrenamos la consola ya no necesitamos ir ajuste guía del usuario ya aunque no tengamos el exploit lanzado podemos ir al navegador entonces ustedes de aquí en adelante van a entrar desde este navegador y una vez que entren en la página pues fijaros vale añaden esas páginas y a favorito a ver si me deja vale está de aquí bueno desde aquí directamente ahí está el añado a favorito se queda en la parte superior y cada vez que yo quiera volver a lanzar el exploit simplemente le tendría a quedar ahí y de forma automática me lleva al exploit vale y nada más vale si quieren instalar juego de play 4 los instalan no te va a funcionar se tiene que terminar de portar el k stuff para juegos de play 5 el live hay hacker o sea todavía faltan cositas pero bueno ya puedes ir teniendo tu jueguecito de play 4 vale cualquier novedad durante el día la voy a estar trayendo así que es muy importante que esté suscrito con la campanita activada venga puedes disfrutando de tu play 5 por cierto hasta 5 x equivale que se me ha olvidado hasta 7 61 ya veremos vale venga el siguiente vídeo adiós